De la chaca, de la chaca De la chaca pa'l mundo Vestimos deportivo con la cara de malandro batallando 10 de noche hasta llegar no le bajamos Véndelo, súbelo, bájalo, esto es Missy pa' los vagos Eh, Princey, hazte una cumbia, ande Soy de barrio y eso no va a cambiar A diario se piensa como batallar Soy de barrio y eso no va a cambiar A diario se piensa como batallar Somos bendecidos La realidad se oculta en los lugares más oscuros Muchos nacen con la suerte a mi la calle me hizo duro Pocas palabras para buen entendedor Me lo dijo una vez la experiencia mayor Yo sé que todos los barrios a mi me van a comprender Muchos días negros y con colores también Neh y coco a andar a tener que aprender Porque hoy estamos y mañana no sé Vivir, reír, tomar, bailar Remambazo con los copias y la tristeza apagar Vivir, reír, tomar, bailar Remambazo con los copias y la tristeza apagar El pobre sólo cuenta con la protección de Dios Amén De la chaca pa'l mundo Soy de barrio y eso no va a cambiar Nunca A diario se piensa como batallar Siempre mi rey Soy de barrio y eso no va a cambiar Con Dios A diario se piensa como batallar Somos bendecidos Soy de barrio y eso no va a cambiar Nunca A diario se piensa como batallar Siempre mi rey Esta cumbia va dedicado Pa' todos los barrios del mundo Para todos los que están presos son libertad Somos bendecidos En el barrio crecimos Y lo llevamos la sangre Pegó la cumbia Prince En el barrio